Muy buenas a todos y bienvenidos a una edición especial del noticiero ciclista. Como ya sabréis, el 1 de agosto es la fecha de inicio del mercado ciclista, la fecha en la que los equipos pueden oficializar sus fichajes. Entonces, qué mejor que subir un vídeo dos días antes mostrando todos los últimos rumores que han ido circulando de ciclistas tan importantes como Roglic, Quintana o Cavendish, además de los fichajes y renovaciones que se han cerrado estas dos últimas semanas, tanto de ciclismo masculino como femenino, que cuenta con una sección propia al final del vídeo. Y no nos olvidamos tampoco de los becarios que han ido firmando con distintos equipos profesionales, así que no esperemos más y vamos para allá. Disclaimer, las noticias y rumores que vayan saliendo los días 30 y 31 los iré incluyendo en un comentario fijado. Comenzamos este noticiero con Mark Cavendish, y es que, tras anunciarle febre que Cav no continuará en el Quick Step la temporada que viene, como vimos en el noticiero ciclista 2.1, Bradley Wiggins y Adam Blythe salieron en defensa de su compatriota y amigo. El primero aseguró que no faltarían equipos interesados en su fichaje y parece que ha acertado de lleno, pues Cavendish ha mantenido conversaciones en las últimas semanas con Ineos, Israel o el EF Education. El manager de este último, Jonathan Butters, confirmó el interés, pero fue realista ante la falta de experiencia del equipo a la hora de elaborar un tren y lanzadores para el sprint, además de la apuesta por las clasificaciones generales a partir del año que viene con el más que posible fichaje de Richard Carpath, a quien ya dan por perdido en el Ineos. Cavendish también está en contacto con la estructura del Paris Cycling Project, del que tenéis más información en el noticiero ciclista número 3 que subí hace dos días. Se rumorea que el Paris Cycling Project, que esta temporada es el B&B, podría estar en cabeza para hacerse con los servicios del británico, que lideraría al equipo en las dos próximas temporadas. Otros corredores de alto nivel que suenan para el Paris Cycling Project son Dylan Teuns, aunque muy posiblemente firme con el Israel Premier Tech, Anthony Turgis, Alexis Bullermos y Kessbol. Este último estaba en negociaciones con el DSM para renovar su contrato, pero no llegaron a un acuerdo, y parece que la estructura francesa habría atraído al holandés por encima de otras opciones como la del Intermarché. Y parece hecho el fichaje de Ramón Sinkeldam, actualmente en el Groupama FDG, por este nuevo proyecto, reforzándose todavía más el tren de lanzamiento de Cavendish en caso de que el británico aterrizase en el equipo. Vamos ahora con Nairo Quintana, al que Machin, manager del UE, intentó seducir en pleno Tour de Francia. Aún así, parece que el colombiano, que termina el contrato con el Arkea este año, permanecerá en la escuadra francesa los próximos años, queriendo disfrutar del muy posible ascenso al World Tour con sus actuales compañeros. Y hablando del Arkea, parece que Christian Rodríguez fichará por el equipo tras el desencuentro que tuvo con el Total Energies, que le dejó fuera del 8 del Tour de Francia tras haber sido anunciado dentro del mismo. Supuestamente, y según el ciclista, esto se debió a no haber aceptado una oferta de renovación, precipitada enviada justo antes del inicio de la Ronda Gala. En cuanto al Jumbo Visma, la mejor escuadra de este Tour, y de la que tenemos mucho que hablar, van saliendo nuevos rumores, además de los de Van Barle o Traknik. Parece que Wilco Kelderman volvería a la escuadra de su país, en la que estuvo los primeros años de su carrera profesional, firmando un acuerdo multianual para suplir la baja de Tom Dumoulin al final de este año. Otro que seguiría su camino sería el recientemente atropellado Attila Walter, actualmente en las filas del Grupama FDG, aunque se desconocen los años que habría firmado con el equipo holandés. Y el tercero en esa misma dirección sería el joven Thomas Gloact, del Trinity Racing británico, que a pesar de haber sido vinculado al Ineos y haber participado en un training camp del equipo en invierno, ha optado finalmente por el Jumbo, con los que firmará un contrato multianual. Pero sería un rumor que ha sorprendido de este equipo, es el del gran interés del Ineos en hacerse con los servicios de Primoz Roglic. Si este movimiento llegase a producirse, sería una bomba espectacular, pero a día de hoy no es más que eso, un rumor, pues Roglic tiene contrato con el Jumbo hasta 2025 y la relación entre ambas partes es muy buena. Además, el reputado Cyrus Conamiglio de la Gacheta de los Sport aseguró que la posibilidad de que este movimiento se produzca es nula. Y, por si fuera poco, Mernig Thiemann, director deportivo del Jumbo, cuando le preguntaron si consideraría la idea de que Roglic se fuera, contestó con un, ¿qué te parece? Y el subdirector del Ineos, Rob Ellingworth, dijo que todo esto de Roglic era nuevo para él. Uno que muy seguramente abandone la escuadra holandesa será Mike Theunisen. El Jumbo quería quedarse con él, pero la falta de oportunidades ha llevado a Theunisen a decantarse por el Intermarché, donde tendrá mucha más libertad y podrá actuar como co-líder en las clásicas de Pavés. El Bike Exchange era otro equipo que se había interesado en él. Y otro ciclista del Jumbo que podría cambiar de equipo es Pascal Enghorn. El reciente campeón holandés ha recibido el interés de numerosos equipos como el Alpecin, el mismo Jumbo Visma y el Lotto Sudal, que parece ir a la cabeza por su fichaje y que le otorgaría la libertad que desea y con la que no cuenta en el Jumbo. Chris Harper también acaba contrato con el equipo y está en negociaciones con el Bike Exchange, aunque todavía no han llegado a un acuerdo. ¿Un nuevo australiano para el equipo australiano? Veremos si se confirma. Y un fichaje que comentamos en el primer noticiero ciclista, el de Elman Reinders al Bike Exchange para los dos próximos años, estaría ya casi plenamente confirmado y se dice que Dylan Renewegen habría sido clave para que el movimiento se llevase a cabo. Y otro que muy posiblemente abandone la estructura del Jumbo será Rick Plummers. El joven lleva tres años en el equipo de desarrollo, pero la nula promoción al primer equipo le habría llevado a aceptar la oferta de al menos dos años de contrato como profesional del Tudor Pro Cycling Team, equipo suizo que era anteriormente conocido como la Academia de Ciclismo de Suiza, que dirige la leyenda Fabián Cancelara. Cambiemos ahora de equipo al Quickstep, que ante la nula oferta de un nuevo contrato del DSM a Kasper Pedersen, ha contactado con el ciclista danés y estarían cerca de llegar a un acuerdo. La idea es que Pedersen acabe sustituyendo en sus labores de lanzador a Michael Morku, tras aprender de su compatriota durante un año, que ya tiene 37. Aunque Pedersen no se haya aprobado nunca como lanzador, parece ser el reemplazo elegido por la Wolfpack tras el rechazo de Ramón Sinkeldam, que había sonado con fuerza para el equipo belga, pero que finalmente, como hemos comentado, se iría al Paris Cycling Project. Y otro rumor que había surgido hace ya un par de meses, el de la marcha del escalador Jarnhirt al Quickstep, podría considerarse un hecho. Así, el checo abandonaría el Intermarché tras destacar este año en el Tour de Man y el Giro de Italia, con victoria de etapa incluida. Del Quickstep tenemos estos fichajes, pero también hay posibles bajas, las de Iljo Keise, que muy seguramente se retire, la de Dries Devenins, que seguirá un año o también colgará la bicicleta, y la de Snedek Stíbar, con el que Lefebvre no está contento tras dos años plagados de lesiones, enfermedades y COVID, y al que no parece querer ofrecer un nuevo contrato. Vamos ahora con la situación de Stefan Kuhn. El suizo acaba contrato y le gustaría recibir un salario anual de entre 1,2 millones o 1,5 millón, e ir a un equipo en el que pueda tener más oportunidades, especialmente en las vueltas de una semana, y en el que pueda prepararse al 100% para los Juegos Olímpicos de 2024 y los Mundiales en Suiza. Evidentemente, muchos equipos, como el UEI, Bora, Trek o DSM, se han interesado por su fichaje, pero el Bora no parece estar capacitado para satisfacer sus exigencias salariales y parece que lo del Trek era puro humo. Con todo esto, el DSM se ha situado en cabeza para hacerse con sus servicios y las negociaciones estarían en un estado avanzado. Pero, el Grupama FDG, equipo en el que se encuentra actualmente, firmó una cláusula en su contrato por la que puede igualar cualquier oferta que le llegue al suizo a Stefan Kuhn, si lo consideran apropiado, aunque el ciclista haya expresado su deseo de abandonar la formación. Veremos en que acaba todo esto. Pasamos ahora con el UEI, que muy posiblemente mantenga en sus filas al polaco Rafa Maika y a los italianos Matteo Trentin y Diego Ulissi, aunque sus renovaciones todavía no se han hecho oficiales. Además, podría incorporar a Alexis Ghegan, ciclista del Team Vorarlberg. Mientras que el rumor de la marcha de Fernando Gaviria, que ya comentamos en el noticiero ciclista 2.1, estaría confirmado casi al 100% y suena que podría fichar por el Total Energies. Y un ciclista que seguro que cambiará de aires será Rui Costa. Tras pasar nueve años en la estructura del UEI, antiguo Lampre, el portugués abandonará el equipo y Top Cycling, el medio portugués que dio la exclusiva, ofreció cuatro posibles destinos, Cofidis, B&B o Paris Cycling Project, Movistar e EF Education, aunque en los últimos días ha surgido con fuerza la opción del Intermarché. Y hablando del Intermarché, en el primer noticiero ciclista comenté que Lirian Calmejan había sonado mucho para unirse a sus filas. Pues bien, hace unos días el ciclista anunció en Instagram que no continuará en el AG2R, su equipo actual, más allá de lo que queda de temporada. Aunque no comunicó a qué equipo se iría, quizás el Intermarché o quizás otro, ya veremos. Otro que cambiará al 100% de equipo será Andrey Amador, que abandonará el Ineos tras dos años sin disputar una gran vuelta. Inicialmente sonó un retorno al Movistar, equipo con el que llegó a quedar cuarto en el Giro 2015, pero el equipo descartó su fichaje, sonando ahora un poco más su marcha al EF Education. Una pieza más importante del Ineos que también podría abandonar el equipo sería Adam Yates. El británico, que tiene una oferta de renovación de su actual equipo sobre la mesa, ha recibido el interés de varias escuadras como el Israel Premier Tech, el nuevo Paris Cycling Project y el Bike Exchange, en el que podría volver a reunirse con su hermano Simon. Y otros dos que podrían abandonar su actual escuadra, el Bahrain Victorious, serían Luis León Sánchez y Stephen Williams. De este último, que destacó logrando una etapa en la Vuelta Suiza de este año, se desconoce su destino, mientras que el murciano, a pesar de tener contrato hasta 2023 con el equipo, estaría deseando volver al Astana, según Tutovici. El austriaco Felix Grossatner también cambiará de equipo, aunque se desconoce cuál será su destino tras pasar los últimos 5 años en el Bora Hansgrohe. Mientras, el reciente ganador de etapa en el Tour de Francia, Bob Jungels, finaliza contrato con el AG2R, y aunque tiene una oferta de renovación en la mesa, quiere esperar un poco para valorar otras opciones. Vamos ahora con el EF Education Easy Post. En cuanto a la situación de los ciclistas que están actualmente en el equipo, se trataría de Rigoberto Urán y Rubén Guerreiro. Ambos terminan contrato este año, y mientras el portugués muy posiblemente continúe en la estructura de Voters por un año más, no se tiene claro el futuro del colombiano. Urán podría continuar en el equipo, siempre y cuando acepte una rebaja de sueldo y esté de acuerdo con reducir sus opciones de liderazgo, aunque también podría irse a otro equipo distinto o incluso retirarse. Y respecto a los traspasos de mitad de temporada, que han sonado mucho y que podrían hacerse efectivos entre el 1 y el 15 de agosto, estos serían los de Andrea Piccolo y Jefferson Alexander Cepeda. Ambos compiten actualmente en el Drone Hopper Androni Giacattoli, la escuadra del legendario Gianni Savio, que ha confirmado que las negociaciones se están llevando a cabo, aunque todavía no hay nada cerrado. Eso sí, su fichaje por la escuadra estadounidense parece un hecho, pues Cepeda aparece en la web oficial de la vuelta a Burgos, que empieza en unos días, en la lista provisional del EF Education para la carrera. En cuanto a la duración de los contratos, se desconoce en el caso del ecuatoriano, pero a Piccolo le podrían haber ofrecido hasta 3 años, finales de 2025. Y vamos ahora con las renovaciones, empezando por el Bike Exchange, que además de garantizarse su continuación hasta el final de 2025, como informamos en el último noticiero ciclista, también se ha asegurado la permanencia de dos de sus líderes, Michael Matthews y Simon Yates. El primero mostró en la segunda semana del Tour de Francia, justo antes de lograr la victoria en Mende, su intención de renovar con el equipo de Jerry Ryan, pero el interés de otros muchos por hacerse con sus servicios, como el Intermarché, el Paris Cycling Club o el mismísimo UAE, ponía en duda su continuidad con la formación australiana. Finalmente, Matthews permanecerá en el Bike Exchange durante los próximos 3 años, hasta el final de 2025. Y en cuanto a Simon Yates, el británico también ha renovado con el equipo, aunque en su caso tan solo por dos años, hasta el final de 2024. Simon espera poder seguir compitiendo por la general de las grandes vueltas, y quizás lo haga acompañado de nuevo por su hermano, como hemos comentado en el apartado de rumores. Además, el escalador Lucas Hamilton, que también finalizaba contrato, ampliará su estancia en el equipo australiano, a pesar del interés mostrado por el INEOS. Y seguimos con renovaciones, aunque no de grandes estrellas, con el DSM, que renovó los contratos de 4 de sus ciclistas que participaron en el Tour de Francia, Chris Hamilton y Kevin Bernmarke, que permanecerán en el equipo hasta finales de 2025, y Martin Dusbeld y Nils Ekhoff, un añido menos, hasta finales de 2024. Otro ciclista que participó en el Tour y que continuará en su actual equipo Stombs Scugins, completando así la plantilla del Texegraffedo hasta los 30 ciclistas. Y no podemos olvidarnos de Luca Mozzato, que continuará con el B&B, futuro padrista de Clean Project, hasta 2025. El Sprinter italiano tenía contrato hasta el final del año que viene, pero ambas partes llegaron rápidamente a un acuerdo de extensión y seguirán creciendo juntas. También renovará su contrato con su actual equipo, Dary Limpi, permaneciendo en el Israel Premier Tech al menos una temporada más. Lo mismo hará Mikael Sherell con su equipo, el AG2R Citroën, en el que compite desde 2011. Y continuamos con el equipo Kern Pharma, que se aseguró la continuidad de dos de sus ciclistas, Urko Berrade y Wojtek Repa, hasta finales de 2024, tras haber renovado sus respectivos contratos con la escuadra española. Vamos ahora con los fichajes ya oficiales que han acometido diferentes equipos de ciclistas en el paro o en estructuras no profesionales. Del mismo modo que Fedeli y Piccolo encontraron un hueco en el pelotón profesional tras el cierre del Gazprom Rosvelo, en esta ocasión es el turno de Christian Scaroni y Matteo Maluzzelli. Ambos pudieron disputar algunas carreras con la selección italiana, y mientras el primero ha firmado con el Astana hasta final de temporada y debutará ya mismo con el equipo en el Tour de Polonia, Maluzzelli se ha ido al China Glory, el equipo continental chino dirigido por Martin Tiangeli, que realiza un calendario europeo. Por su parte, el AG2R se ha hecho con los servicios de dos jóvenes promesas, Valentin Retejo y Alex Baudon. El primero, campeón de Francia Sub-23, enrolado en las estructuras inferiores del AG2R, se incorpora al primer equipo desde este 1 de agosto hasta el final de 2024, mientras que Baudon, procedente del Tudor Pro Cycling Team, lo hará el 1 de enero de 2023. Y seguimos con jóvenes, pues el Bike Exchange ha cerrado el fichaje para las dos próximas temporadas de Blake Quick y Rudy Porter, dos jóvenes talentos australianos, continuando su compromiso con el desarrollo y promoción de la cantera del país. Y finalizamos esta breve sección con el fichaje del junior Max van der Meulen por el DSM Development Team, y el de Darío Igor Beleta por el equipo de desarrollo del Jumbo Visma, que se suma a los efectuados ya a finales de junio de Jill Bonstra y Meno Huissing. Y acercándonos a agosto, es momento para que los equipos anuncien quiénes serán sus precarios a partir del 1 de agosto y para los últimos meses de la temporada. Empezando por los conjuntos World Tour, el INEOS contará con Lio Heiter, reciente ganador del Baby Giro, y le firmará su primer contrato profesional, por lo que Lio se estrenará en la máxima categoría junto a su hermano Izan. El AG2R anunció a Thomas Delphi, Pierre Gautera y Bastien Tronchon, los tres pertenecientes a sus estructuras sub-23 o sub-19. El Bora hizo lo propio con el joven alemán Florian Lipovitz, que proviene del Tirol KTM Cycling Team. Por su parte, el joven italiano Simone Racani competirá estos últimos meses con el Quick-Step Alpha Vinyl, debutando en la Vuelta a Burgos. En esa misma carrera también debutará la elección del Israel Premier Tech, Matthew Ricchitello, estadounidense proveniente del Hagens-Bermann Action, el mismo equipo de Lio Heiter. El Bahrain Victorious contará con el austríaco Rainer Keplinger, proveniente del Hinkrow at Paris Cyclean, y que, como curiosidad, fue remero antes de interesarse por el ciclismo. Y en cuanto a los equipos procontinentales, el Total Energies anunció a los franceses Mateo Bercher y Antoine Devon, del Bendeju. El B&B hizo lo propio con Nolan Mahudo, Louis Roulon y Florian Dauphine. El Caja Rural Seguros RGA incorporó a tres jóvenes de su equipo filial, el Caja Rural Alea. Estos fueron Abel Valderston, Andoni López de Avechuco y Joseba López. Y otros tres ciclistas podrán estrenarse, en este caso, con el Eolo Cometa. Estos son Andrea Montoli, Fran Muñoz y Andrea Pietrobon. Todos ellos provienen del equipo Sub-23. Y vamos ahora con la sección femenina del mercado. En primer lugar, Lorena Vives hará un cambio de cromos la temporada que viene, abandonando su actual equipo, el DSM en favor del SD Works. La holandesa tiene contrato con el DSM hasta finales de 2024, pero existe una cláusula en el mismo que le permitiría cambiar de equipo si le llegan ofertas muy atractivas desde el punto de vista financiero. Y precisamente, esta del SD Works, la convertirá en la ciclista mejor pagada del pelotón. Y otras dos, que no continuarán en su actual equipo, serán Amanda Spratt y Leticia Paternoster. La primera lleva en el Bike Exchange desde su inicio en 2012, pero termina contrato este año y no lo va a renovar, mientras que Paternoster podría fichar con ese mismo equipo tras sus cuatro años en el Trek Segafrero. En cuanto a fichajes, tan solo tenemos que destacar los de Amber Pate y Alisa Polites por el Bike Exchange hasta finales de 2024. Y finalizamos con las renovaciones de contrato. El equipo FDG Suez Futuroscope ha renovado a cinco de sus ciclistas, Cecil Utturb-Luddig y Victoire Gilman hasta finales de 2024. Y Jade Ville, Victoria Wazzini y Marie Lennett hasta 2025. El Bike Exchange ha hecho lo propio con Urska Ziggard, novia de Tadej Pogacar para los próximos dos años. Los mismos que Elish Shabby con el Canyon SRAM. Y un añito más que Lily Williams y Naina Boisman con el Human Powered Health. Y aquí termina este especial del noticiero ciclista con todas las novedades alrededor del mercado de fichajes, traspasos y renovaciones. Recordad que en tan solo dos días, el 1 de agosto, se habla el mercado y todos estos rumores que hemos comentado en este especial y en los noticieros ciclistas anteriores podrían oficializarse rápidamente. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido útil para situaros con estos últimos rumores. Si ha sido así, no olvidéis darle al like al vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.